Parecerme a ti, renovado por ti, al menos poder, por siempre, Parecerme, parecerme a ti, ya me acuesto a dormir y mi corazón, Tú guardarás mis ojos cierro y trato de ver más de ti y menos de mí. Cristo, confío en ti, y mientras duermo, déjame soñar, Del día en que podré parecerme a ti, renovado por ti, Resucitado por tu rectitud, es mi anhelo, parecerme a ti. Hombres sueñan tener fama, fortuna y poder, Y hombres creen en lo que ven, oro y plata, su sueño es. Cristo, yo sueño en ti, toma mi vida y moldéala, Hasta yo poder, parecerme a ti, renovado por ti, Resucitado por tu rectitud, es mi anhelo, parecerme a ti. Created using Paltoon.